Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's go Tú eres la número uno y como tú no hay dos, yeah Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Ay, estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte tres Con siete los pecados que te quiero cometer Cingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte loco, tú mordenas Solo me buscas cuando te conviene Ay, AM, cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte loco, tú mordenas Solo me buscas cuando te conviene Ay, cuando te conviene, viene Me voy al gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si han tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve Allá le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve Allá le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' tu madrugas Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo de Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se pule a ti y te me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y el sol se me quita rápido Pichea tú y vámonos pa' mi cono Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella soy su nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces a 300 por las 11 Me das la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina terminamos por Ponce Si tú me quieres ver yo que me piche entonces Déjate ver pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yo, 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 yo Ch Chief Abbey Man Mío Flow La Movie Ok Gold Tiempo al Tiempo Bad Bunny Baby Tchau Mío Life media Ch Chief Abbey Man Latino Gang Girls Yai Balvin Yama Flow La Movie ¡Suscríbete!